¡Suscríbete al canal! De hecho estoy convencida que la ducha es donde está la entrada a Hogwarts, a Narnia y a todo tipo de universo paralelo La ducha es un agujero de gusano ¡Susus! Además yo en la ducha me convierto en una especie de Sócrates venido a menos Bueno, ¿qué digo venido a menos? Sócrates en la ducha no me hace ni sombra Y es que las paranoias que me junto yo ahí dentro son para flipar De todos modos no he venido aquí para hablar de eso Sino porque estaba en la ducha y me he acordado que Izmi me dijo ayer que no podía subir vídeo hoy No pasa nada por dejar un viernes libre Pero bueno, digo, si tengo un rato pues subo un vídeo Y aquí estoy Para hablaros del día de San Valentín O más concretamente, ¿qué me pasó a mí ayer el día de San Valentín? Hoy en día es muy típico pensar que el día de San Valentín es un día muy comercial Así que bueno, yo que soy muy reverde, muy reverde, muy reverde y todo eso Hablé con mi pareja Y bueno, dijimos lo típico, ¿no? Que San Valentín es muy comercial, que no nos íbamos a comprar nada ni a regalar nada Y que nos queremos todos los días del año Así que es mejor darnos algún regalo cualquier otro día Ir a cenar por ahí un día cualquiera O tener un pequeño detalle pero un día espontáneo En conclusión y para resumir la cosa fue así Bueno, cariño, tú a mí no me vas a regalar nada, ¿no? Exacto, nada de regalos Bien, hasta ahí todo bien ¿Qué pasa? Pues nada, pasa el día, todo bien Llega mi querido amorcito de trabajar y... Cariño, te traía un regalo Joder, no habíamos quedado en que no nos hacían con ningún regalo Sí, el libro mola que te cagas Pero no deja de ser un fail, un fail porque tú realmente no tienes nada para ella Y quedas como una idiota, porque quedas como una idiota No entiendo a las mujeres, no, no entiendo a las mujeres Las mujeres ya venimos demasiado zumbadas de fábrica como para encima tener que entendernos la una a la otra ¿Y cómo va el rollo? Cuando las mujeres dicen que sí, quieren decir que no Y cuando dicen que no, quieren decir que sí o no Vete tú a saber En verdad este vídeo era solo para enseñarnos el súper regalo que me hicieron ayer No os voy a engañar Yo he llegado a la conclusión de que tenemos que tener un plan B Algo que no se ha comprado pero que se ha hecho nuestro Por si algún día aparece con un regalo para tú no quedarte sin nada Por ejemplo, escribirle un poema, hacerle una canción o un vídeo Puede ser una buena solución Si tú lo dices ¿Y qué hemos aprendido hoy, niños? Pues no tengo ni idea Si habéis aprendido algo podéis dejármelo en un comentario aquí abajo En fin, y hasta aquí el vídeo de hoy Y bueno, nos vemos el viernes que viene que traigo otro biodrama Esta vez sí me ha escurrado Un abrazo de koala Hasta la semana que viene Agur Y en fin, todo esto lo visteis en directo los que estabais viendo ayer la tuitca Y también me visteis hacer el ridículo intentando arreglarlo Metiendo una foto que había por casa con un marco dentro de la misma bolsa Con la que ella me había regalado el libro Todo muy what the fuck What the fuck